Caminando la tristeza de esta lluvia Caminando por la calle Que hay un día me está moviendo A ver si me quites la tristeza Y esta pena de amor que me está matando Y que no puedo por ella Solo caminando por las calles Caminando, caminando Mirando la tristeza de esta lluvia Yo no me pongo melancérico Cuando cae lluvia del cielo así Y no me puedo ni sonreír Porque mi dolor es que no me pongo Solo caminando por las calles